Tengo anotadas acá tres expresiones, una de ellas dice Dentro de esas estrategias desesperadas Está el crear inconformidad, descontento, división en las fuerzas armadas En la fuerza pública en general y crear otro 30S Expresión textual del presidente de la república Una segunda dice En este plan revancha estarían involucrados los politiqueros de siempre Oficiales de servicio pasivo Entregados totalmente a la CIA Verdaderos traidores a la patria y alguno que otro oficial Este tema es respondido como he anticipado por parte del expresidente Lúcio Gutiérrez Dice, no es más que una cortina de humo Para desviar la atención del país de los grandes problemas nacionales Correa no es comunista y tampoco es estadista Más bien dice el expresidente Lúcio Gutiérrez Es un oportunista que aprovecha para parecer como el solucionador de los problemas de los militares Y ahí recuerda en una parte de una entrevista El expresidente Lúcio Gutiérrez Que él dictó una ley de homologación salarial Lo cual es ratificado por el asambleísta Fernando Aguirre Que lo que se ha hecho en este gobierno no elevarle los salarios a cuatro jerarquías La jerarquía o grados de mayor, capitán, suboficial mayor y suboficial primero Pero en cambio Javier Ponce refuta esta información Y dice que no hay relación entre el descontento por el sueldo Y con el plan revancha Que tampoco hay relación con algún temor por la desestabilización del régimen democrático La visita que el presidente de la república hiciera la semana anterior a los cuarteles Javier Ponce recordó que hasta hace unos dos años finalmente Y a lo largo de muchísimos años Los incrementos salariales en las fuerzas armadas eran voluntad política Y que lo que nosotros quisimos es decir Que no lo manejemos así Establezcamos un criterio independiente Y ese criterio fue que los salarios del sector militar se ajusten de acuerdo a la inflación Para poder sostener la capacidad adquisitiva que se había logrado con la homologación En fin, como usted ve, amigo y amiga que nos escucha Realmente hay dos situaciones bastante opuestas Y cuando uno busca establecer la verdad Que es la única forma para poder realmente administrarnos Lograr que podamos salir adelante en este país dentro de la democracia ¿A quién de las dos partes creerle? El presidente de la república y Javier Ponce tienen posiciones realmente radicales Y también Ricardo Patiño Y manifiestan que hay un grupo de oficiales en servicio pasivo y en servicio activo Que estarían conformando este grupo o este plan revancha Pero en cambio Lucio Gutiérrez y el asambleista Fernando Aguirre manifiestan que no es así ¿Qué hacer en una ciudadanía que quiere estabilidad? Yo sé que hay una mayoría cada vez ya de ecuatorianos que no quisieran enfrentar este tipo de situaciones Que preferimos, que preferimos la estabilidad democrática Sin embargo, la estabilidad democrática Y esto es la reflexión profunda que debe hacer el presidente de la república Y cualquier ecuatoriano, si es que realmente está pensando en algún golpe de estado O desestabilizar al gobierno como denuncia el presidente de la república Lo que más deberíamos temer los ecuatorianos es la inestabilidad política Más allá de temerle, yo creo que hay una gran proporción, repito De ecuatorianos que no creen que pueda darse una situación de golpe de estado Lo que más debemos temer los ecuatorianos es la inestabilidad política No somos capaces de durante un año, un periodo de 12 meses Decir vamos a trabajar planificadamente Vamos a lograr el consenso ¿Por qué tenemos los ecuatorianos que estar permanentemente en esta situación? Yo creo que esta es la reflexión a la que debemos llegar el día de hoy Y sobre eso vamos a trabajar Intentaremos hacer contacto telefónico con el general en retiro, José Gallardo Román Para conversar sobre este supuesto plan revancha Pero queremos enfatizar, ¿no? Que un golpe de estado no le conviene a nadie Por más que las insatisfacciones sean extremas Más aún si solo es un sector de las fuerzas armadas La que estaría en algún inconveniente con el tema de salarios Deberían conversar Si Javier Ponce dice que Más bien los han ayudado, los han beneficiado Y tengo yo testimonios De militares o ex funcionarios De las fuerzas armadas que se han retirado ya Que dicen que ellos han recibido con la homologación Incrementos de sus ingresos mensuales Casi de manera espontánea Que ahora los oficiales Cuando se retiran Y se retiran relativamente jóvenes Después de haber prestado servicios a las fuerzas armadas Cualquiera que sea su rama Que se retiran realmente con ingresos Más allá inclusive de una vida digna Se retiran realmente muy bien Así que también se dice que Es imposible que haya un descontento ¿Quién mismo dice la verdad? Y esto es lo que nos molesta realmente Y nos debe molestar a los ecuatorianos No hay una sola posición en este sentido Y ojalá que en algún momento podamos establecerlo Pero hablar de golpes de Estado O hablar de estos planes revancha Que significa tomar el poder político de forma repentina Y lastimosamente de manera general De manera violenta Molderando la estabilidad democrática Lo que debemos buscar precisamente es esto Que se respete la estabilidad democrática Y por eso seguiremos trabajando Exigiéndole al gobierno Exigiéndole a cualquier líder político O a cualquier oficial pasivo O oficial en servicio activo Hablar con la verdad Vamos al corte comercial Febrero Mes del amor